Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antes de empezar este vídeo, quiero informar de que a pesar de la crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus, el Barça va a seguir siendo el club que más va a ingresar en este año 2020 y también en el año que viene 2021. Y esto es muy importante referente al tema de fichajes. Y ahora vamos con el vídeo. Josep María Bartomeu ha dado una entrevista ayer a un famoso medio deportivo catalán repasando los temas de actualidad del Barcelona. Habló como no del tema Messi. El actual presidente del Barça aseguró que el crack argentino va a seguir más allá del año 2021 en el Barça y también con total seguridad se va a retirar en el club blaugrana. Hoy por hoy, como está el Barça, este tema está por ver. También habló de la competición de la Champions League. Ha dicho que el Barça es claro favorito para llevar la orejona. Yo, sinceramente, siendo realista, como la mayoría de los culés, como está el Barça, es casi imposible que ganemos la Champions. Ojalá me equivoque, pero lo que está claro que el Barça no es favorito, por desgracia, para ganar la Champions League. Habló también del tema del Bar. Y ahí sí que estoy de acuerdo con él. Ha dicho que el Bar no está a la altura de la mejor liga del mundo. Sinceramente, pienso que ni el Bar está a la altura, ni la liga española, ni de lejos, es la mejor liga del mundo. Ha hablado también del tema de fichajes. Sobre todo, del fichaje del crack brasileño Neymar Jr. y de Lautaro Martínez. Dio a entender que hoy por hoy el Barcelona lo que más le interesa es el fichaje de Neymar y que va a ir a por todas en el mes de agosto para ficharlo. Pero eso sí, se hará mediante trueques. Y ahora atentos a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club asegura que la moción de censura es una opción más que real para el mes de agosto. Y que un aspirante a la presidencia va a barrer en las elecciones, a Jordi Cardoner, lógicamente al sustituido de Bartomeu porque Bartomeu no se va a presentar, y a Víctor Font. Ese candidato es nada más y nada menos que Joan Laporta. La misma fuente informa que Joan Laporta ganará por más del 65% en las votaciones y será el nuevo y flamante presidente del fútbol club Barcelona. De hecho, también la fuente informa que Laporta ya está trabajando para el Barça del futuro y tiene a varios cracks atados, como ya mencioné en el anterior vídeo. Xavi como entrenador, Kylian Mbappé como fichaje estrella y también el belga del City, Kevin Debrin, entre otros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.